Pintando, en un cuaderno de apuntes, un vaso con jacinto en flores. He cogido mi cuaderno, que aunque ya tiene otros apuntes de flores, me brindará una hoja en blanco para pintar en esta ocasión. Preparo los materiales, lápices, bolígrafos, tintas, agua. Y teniendo el modelo delante, abro el cuaderno y a dibujar. Vamos a dibujar del natural. Dibujando del natural, tiene que aparecer toda la vida interior de la persona que está en el proceso. Con el dibujo, la persona se expresa. Las pinturas tienen una vida propia que nace del alma del pintor. Dialéctica, entre interior y exterior, con la expresión pictórica. Por eso llegamos al color. Utilizamos aquellos colores que necesitamos para expresar. Van Gogh, el gran maestro, decía. Yo busco ahora exagerar lo esencial. No quiero reproducir exactamente lo que tengo delante de los ojos, sino que me sirvo arbitrariamente del color para expresarme con más fuerza. No. 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 ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video